Hola, soy David Ortega y nada, ¿tú también quieres hacer estas fotos llamadas litofanías en color que estás viendo en pantalla tan chulas? Pues nada, ya sabes que hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar paso a paso cómo hacer estas fotos tan chulas y tan bonitas que puedes utilizar pues para, digamos, decoración o para regalar. Así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario os agradece muchísimo, suscríbete si no lo estáis, activa la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además, seguidme en Instagram que es a RobadorQ y uniros a mi grupo público de Telegram y como digo, todo en la descripción de este vídeo. Perfecto, pues lo primero que vamos a tener que hacer es, obviamente, escoger la imagen. Si queremos escoger pues una imagen nuestra de un paisaje, pues yo en mi caso he seleccionado esta de Goku que la verdad es que me parece bastante chula y además que tiene bastante color. Así que nada, creo que esta va a quedar muy bien. Así que nada, lo segundo que tenemos que hacer es ir a esta página web que como digo siempre, pues la dejo en la descripción del vídeo que es tool.itslito.com Así que nada, nos saldrá esta paginita, damos a Upload y buscamos la imagen que en mi caso pues es esta. Así que nada, damos ahora mismo a Editar por si queremos editar algo ya que podemos editar, pues bueno, por si queremos que tenga más brillo, que tenga menos brillo. Pero bueno, pues al fin y al cabo es una especie de editor, ¿vale? Pues para hacer pequeños retoques a nuestra foto. Por ejemplo, si queremos que en vez de que mire hacia la derecha, pues que mire hacia la izquierda pues le damos aquí al efecto de espejo, de mirror y pues cambiará, digamos, de dirección. Incluso si queremos pues imprimirla al contrario, pues también nos da la opción. Yo aquí por defecto pues lo voy a dejar tal cual está porque creo que está bastante bien y ahora la tercera opción sería ir a esta opción que pone model y aquí ya pues esta zona de aquí pues tiene mucho más, digamos, miga. Y bueno, por defecto pues sale este diseño el cual lo podemos cambiar aquí en el shape, ¿vale? Tenemos pues todos estos tipos de diseños. Tenemos el plano que es este, el cilíndrico que es este otro. Este también queda muy bien pues para ciertas fotos. De hecho, bueno, el diámetro lo podemos agrandar un poquito más para que no sea tan sumamente estrecho. Este queda también muy chulo para lámparas, la verdad. Otro efecto que tenemos es este que es el de esfera, ¿vale? Igual, pues todo esto lo podemos cambiar. Podemos hacer que la esfera sea pues más grande. Este, bueno, siempre y cuando... Claro, aquí la imagen queda muy rara. Para estas, digamos, estas esferas pues hay que coger imágenes pues más pequeñas. Tenemos otro que es el de arco, que este es el que vamos a imprimir. También tenemos una opción que es de calabaza, que bueno, este pues para Halloween pues poner aquí una cara pues puede quedar realmente bien. También tenemos aquí el de Red Ball, que bueno, aquí podemos hacer diferentes efectos. Por ejemplo, este de campana, pues veis como se hace una especie de campana. También tendríamos la opción de círculo, lo que pasa es que aquí nos corta la imagen, pero para eso podemos ir aquí a esta opción que pone Image Option. Y la zona de vertical pues lo vamos a bajar un poquito, a ver. Vale, yo creo que de esta forma, a ver, que no quede aquí. De esta forma pues quedaría pues mucho mejor, la verdad. Ya tendríamos la imagen aquí centrada. También tendríamos opciones especiales para, digamos, navidades. Tendríamos también pues un corazón, a lo mejor que este también nos puede venir muy bien. Y también tendríamos pues un hexágono. Pero que podemos cambiar pues la cantidad de lados. Podemos poner pues ocho lados o podemos hacerlo en modo triángulo de solamente pues tres lados. Así que tendríamos aquí pues un triángulo. Yo en mi caso, como he dicho, pues voy a usar el modo arco, ya que es el que mejor queda para estas fotos. Lo único bueno, aquí hay que tener cuidado que como lo hemos modificado de antes, pues se ha cambiado esto. Así que nada, vamos a poner aquí 50 y ya la imagen quedaría perfecto. Y aquí en estas opciones pues podríamos cambiar pues el tamaño. Ahora mismo está en un tamaño de 100 milímetros, pero lo podríamos hacer pues mucho más grande. También podemos modificar, digamos, el ángulo. Por ejemplo, lo podemos hacer pues mucho más cerrado. O lo podemos dejar por defecto que estaba en 60 grados, que como estáis viendo pues la curvatura pues es mucho menor. El Max Thick pues es la profundidad que queremos darle a las zonas más oscuras. Como estáis viendo, pues si subimos esto muchísimo, pues vamos a ver cómo va a quedar las zonas pues mucho más marcadas. Y así vamos a hacer pues un toque pues un poquito más oscuro a lo que es, digamos, oscuro y a lo más claro pues que se note un poquito más. Pero bueno, esto tampoco es recomendable subirlo mucho. De hecho, si le damos aquí en cada una de las opciones pues nos va a explicar para qué sirve cada opción. Y de hecho, si marcamos esta opción pues nos va a decir que bueno, estos diferentes marcas de filamentos, pero como estáis viendo ninguna supera el 3.3. Así que nada, vamos a dejarlo como estaba por defecto que es 3.2. Y ya os digo que de esta forma pues va a quedar realmente bien. Esta opción de Inside es por si queremos dar la vuelta a la imagen. Quiere decir que si le marcamos pues la zona de la imagen va a estar al revés, que también está bastante bien. Pero a mi parecer pues a mí me gusta más que la imagen quede por la parte exterior. Dentro de las opciones del marco pues tenemos esta opción que es si queremos hacer pues el marco pues de la foto mucho más grande. Como estáis viendo pues si subo esto, sube el marco de la foto. Esta opción de aquí es si queremos que tenga pues mucho más relieve. La verdad que de esta forma las fotos quedan pues mejores, quedar un poquito más realistas con un poquito de más de marco. Así que vamos a ponerle por aquí un... No, vamos a dejarlo pues en un 8. Yo creo que con un 8 está bastante bien. Hay que tener cuidado que este marco pues come un poco de la foto, pero bueno, en este caso no nos importa. Y esto del ángulo es el ángulo que va a tener pues esta, el marco. Como estoy viendo aquí en esta opción pues sí que come muchísimo más. Así que esta opción pues la tendríamos que utilizar simple y cuando la foto pues sea más pequeña. Así que por efecto esto lo vamos a dejar en como estaba, en 45 grados. Y así quedaría pues nuestra foto. También tenemos esta opción de avanzada, el cual pues podemos marcar donde queremos tener marcos, en la parte de arriba y por ejemplo en la parte de la derecha. Esta opción pues bueno, yo personalmente no la veo mucho sentido. Pero bueno, también para que sepáis que tenemos la opción de marcos avanzados. Así que nada, esto lo voy a quitar porque a mí pues de momento no me interesa y quedaría así. También tenemos estas opciones que es para hacer digamos el modo de lámpara. Por ejemplo, si marcamos esta opción de modo lámpara pues nos va a salir aquí la parte de atrás pues para poner una vela, la cual es totalmente personalizable. Ya que por ejemplo podemos poner que en vez de tener pues 4 biters de estos que solamente tenga por ejemplo pues uno. Y también podemos hacer que este cilindro para el portabelas pues sea mucho más grande. Entonces por ejemplo podemos poner, pues yo tengo mis velas que son de 60, de 6 centímetros. Así que ponemos 60 milímetros. Y también podemos hacer que pues que no sea tan profundo y que sea pues más bajito. Así que podríamos aquí por ejemplo pues solamente 10. Como estáis viendo pues incluso si a lo mejor ponemos 5 milímetros. A lo mejor 5 ya es demasiado pequeño así que yo creo que con 10 pues quedaría realmente bien. Y en caso de que no quiera un portabelas pues también podemos quitar esta opción de lámpara. Y podemos también marcar la opción de tener aquí una especie de peana para que la foto apoye mejor. Incluso tener pues una opción para digamos poner un porta en un porta lámparas. Que estos generalmente pues suelen poner en los enchufes de las casas. Así que nada, como estáis viendo pues todo es bastante personalizable. Yo en mi caso voy a quitar esta opción de modo de lámpara de noche. Y voy a dejar simplemente pues la peana. Y también aquí pues también podéis modificar esto. Por ejemplo que vuelte la que se gire la imagen. Como estáis viendo pero claro ya no coincidiría la peana. Y también como he explicado es la opción de edit. También tenemos aquí la opción de espejo. Así que ahora pues el Goku estaría mirando hacia el otro lado. Así que nada, esto vamos a dejarlo como está. Y tendríamos pues nuestra imagen preparada. Y como he dicho pues en cada una de las opciones pues podéis pinchar aquí en más información. Y os va a explicar pues qué es lo que significa cada una de las opciones de esta página web. Ahora simplemente tendríamos que dar aquí a descargar. Y nos saldrían estas opciones que aquí simplemente marcaríamos la opción de litofanía. Que ya aquí directamente nos genera el STL. Y también le daríamos al color de litofanía. Que esto simplemente nos va a descargar pues una imagen. Pues la cual así a simple vista pues no tiene mucho sentido. Ya que los colores pues cambian un poco respecto a la imagen original. Pero esto una vez que la pongamos digamos detrás de la litofanía de impresa en PLA. Pues va a quedar realmente bien. Así que nada, simplemente tendríamos que abrir pues el archivo STL que la página nos ha generado. Que yo en mi caso lo voy a abrir con cura versión 4.11.0. Y aquí os voy a decir pues unos parámetros que tenéis que tener muy en cuenta. Vale, ya tenemos aquí el STL abierto. Y nada, lo que primero que vamos a hacer es pues girarlo simplemente pues para que se imprima de frente. Voy a elegir mi perfil de Artillery 0.2. Y aquí lo que sí que es importante es imprimir con un relleno del 100% y con dos líneas en las paredes. Si le damos aquí a segmentar ya tendríamos aquí pues nuestro archivo STL pues laminado listo para ser impreso con nuestra impresora 3D. Así que nada, simplemente ya tenemos que darle aquí a guardar y le damos a imprimir. Ya una vez impreso nuestro STL pues quedaría de esta forma. Así que ya simplemente nos queda la opción de ponerle el color. Así que nada, así que ahora simplemente tendríamos que imprimir la imagen que nos hemos descargado desde la aplicación web. Que en este caso es esta y tenemos que abrirla con el Paint. Así que nada, simplemente botón derecho, le damos a editar. Ya tenemos aquí la foto como estáis viendo que es la que se veía así un poco raruno. Pero bueno, que ya veréis como va a quedar genial. Y esta que tenemos que configurar para que se imprima en el mismo tamaño que hemos hecho de la litofanía. Así que nada, vamos a darle a archivo, imprimir, configurar página. Y aquí simplemente tenemos que dar a la opción de ajustar al 100%. Y una vez dado a aceptar, pues simplemente ya la imprimiríamos a color con nuestra impresora normal de folios. Y ahora simplemente tendríamos que coger la foto que hemos impreso en papel y pegarla por la parte de atrás de la litofanía. Que yo en mi caso, pues como estáis viendo, estoy usando pues cola caliente. De esta que se calienta y se echa a través de una pistola. Y listo, ya tendríamos pues nuestra litofanía a color preparada. Y nada, y así de esta forma pues podríamos crear estas litofanías a color pues tan chulas. Así que nada, si te ha gustado este vídeo pues ya sabes que un like, un comentario se agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activa la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Seguidme en Instagram que es arroba dorcu y uniros a mi grupo público de Telegram. Así que nada, dicho esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo, un saludito y hasta luego, bye bye.